Sí, en su día sí. A ver, una vez que firmé fue todo muy bonito, incluso a ver, no lo veíamos mucho, pero la relación era cordial con Lendoiro. Era un club muy familiar, un club que no había mucha gente, pero los pocos que habían, había muy buen trato entre todos y ya te digo, era una relación muy buena. Yo con Movilla éramos un y de carne y bueno, y de hecho lo seguimos siendo. A mí, yo cuando subí del filial me acuerdo que fue como el padre de mi padre en el vestuario, me ayudó muchísimo y no tenía motivo de hacerlo, pero es una persona la cual muy honesta y para mí lo que te digo fue un padre y la verdad que siempre le estaré agradecido por esto. Sí, hay opciones también de ir a alguna... A mí me ha gustado siempre mucho la liga inglesa, me ha gustado mucho por todo lo que conlleva y bueno, siempre la he seguido porque me gusta el fútbol inglés. Pero bueno, yo también pienso que es difícil, es difícil entrar a la Premier porque es una liga muy competitiva. A ver, la idea del vestuario es aislarte, pero evidentemente por mucho que te quieras aislar es el comentario general en la ciudad y más yo siendo de aquí, pues evidentemente te llama uno, te dice el otro, otra cosa, ha salido esto. Es difícil aislarte, por mucho que quieras, al fin y al cabo es un interés general. Sí, la situación siempre ha sido difícil, pero bueno, hay que ser realistas. Mientras he vida de esperanza muchas veces, por ejemplo hace tres semanas, nadie daba un duro por nosotros y prácticamente en todos los campos a donde íbamos nos cantaban a segunda. Y bueno, nosotros creíamos en nuestra plantilla, creíamos que había posibilidades porque realmente hasta que los números no digan lo contrario las hay.